Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda su amigo Eliel Morales. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en este día, en este lunes 2 de octubre. Una fecha importante, una fecha realmente que no podemos dejar pasar de lado sin hacer mención de ella. El día de hoy se conmemora aquel evento trágico de hace 55 años, el 2 de octubre del 68, en el cual una tragedia total para nuestro país, por parte de nuestro gobierno, que en aquel entonces se encontraba en el poder, reprimiendo totalmente las ideas, los ideales, la libre manifestación, el libre pensamiento, o sea, un acto totalmente en contra de lo que ahora o actualmente, afortunadamente tenemos un poquito más de libertad de poder ejercer. Entonces, pues bueno, estamos aquí el día de hoy, en esta fecha importante. Yo soy el maestro Eliel Morales. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes para un curso, pues un nuevo curso que preparé para ustedes el día de hoy, que lleva por título la defensa fiscal contra revisiones de gabinete. Este curso que preparé para ustedes, pues bueno, aprovechando también un poquito la fecha, pues bueno, tiene el sentido, o tiene el propósito, perdón, de, pues bueno, revelarnos un poquito, ¿no?, si lo quieren llamar de alguna manera, en contra de estos actos de autoridad, ¿no?, que lo decíamos hace 55 años, pues bueno, fue un acto bárbaro por parte de nuestro gobierno. Actualmente, pues bueno, gracias a, pues mucho avance que hemos tenido en la sociedad, en, en, pues la comunicación que existe actualmente en redes sociales. Ahora ya es muy fácil sacar nuestro teléfono celular y grabar cualquier acto de autoridad, ¿no? Y por ahí vemos en redes sociales videos grabando a policías que se quieren exceder, que quieren ahí, pues hacer o aplicar abusos de autoridad, etcétera, ¿no? Entonces ya es un poquito más complicado para ellos poder ejercerlos. Sin embargo, pues bueno, seguimos con este, con este tema. Hay ocasiones en los que, hay ocasiones en los que, pues aún así se siguen identificando situaciones ahí un poquito extremas, ¿no?, por parte de, de los gobernantes. Y, pues bueno, la idea de este curso es justamente poder revelarnos, ¿no?, intelectualmente, no tanto manifestándonos en las calles, que, pues bueno, por cierto, hoy va a haber una manifestación a las cuatro de la tarde por este evento del, del 2 de octubre, que no se olvida. A las cuatro de la tarde va a haber una marcha del, de Tlatelolco hacia el Zócalo de la Ciudad de México para que tomen sus previsiones y, pues bueno, los que quieran acompañar, pues bueno, puedan hacerlo también, ¿no? Entonces, en este aspecto, el curso de hoy está pensado para revelarnos un poquito en contra de estos actos de autoridad. Específicamente, pues bueno, hablando en tema, en materia fiscal, las revisiones de gabinete, las cuales, pues bueno, las autoridades llevan a cabo actualmente en contra de contribuyentes y, pues bueno, este curso vamos a hablar un poquito de esta facultad de comprobación que tiene la autoridad y que aplica para poder determinar algún crédito fiscal, cómo podemos defendernos. Vamos a hablar un poco de el procedimiento que se debe llevar a cabo, que está establecido en la ley y que la autoridad debe de respetar para poder llevar a cabo esta facultad de manera legal, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de, pues cómo, cuál es la idea de esta revisión de gabinete, por qué se le otorga esta facultad de comprobación a las autoridades fiscales federales. El procedimiento que deben de llevar a cabo, de cubrir, de respetar y, pues bueno, al final vamos a ver los medios de defensa en contra de estas revisiones de gabinete y argumentos de defensa que podemos utilizar como contribuyentes para, pues, defendernos ante estos actos de autoridad, ¿no? Por eso les decía yo que el curso de hoy, pues está pensado un poquito ahí para alinearlo o verlo de alguna manera para revelarnos o manifestarnos para conmemorar esta fecha del 2 de octubre, ¿no? Entonces vamos a iniciar y justamente hablando de estos temas, pues vamos a iniciar con una frase que, pues bueno, por ahí la autora Elena Poniatowska, muy famosa actualmente también, pues bueno, y por ahí ella escribió un libro en la que, pues bueno, recopila varios testimonios de aquel 2 de octubre del 68 y uno de sus testimonios fue el de Raúl Álvarez Garín, en lo cual mencionaba una frase, pues, muy, muy motivante, ¿no? Muy, muy llegadora, muy profunda, en la cual nos dice una bala mata a un hombre, una idea revolucionaria, revolucionaria, perdón, despierta a cientos o miles de personas, ¿no? Entonces, muy en contexto con este evento del 68, pues, queda muy ad hoc, ¿no? Una bala mata a un hombre, una idea revolucionaria, despierta a cientos o miles de personas. Entonces, justamente con esta idea, con esta frase quiero empezar este curso del día de hoy para darle ideas a ustedes, darles armas, darles herramientas legales para que cuando ustedes tengan algún acto de autoridad que les esté afectando, específicamente el día de hoy vamos a hablar de las revisiones de gabinete, pues tengan el conocimiento, pues, básico y suficiente para poder saber si la autoridad está respetando el procedimiento que la ley le permite realizar o si se está excediendo y está cayendo en alguna ilegalidad o arbitrariedad y en su momento, pues, puedan defenderse ante estos actos de autoridad ilegales y, pues, bueno, se pueda hacer justicia, como quien dice, ¿no? Entonces, por eso quise iniciar con esta frase. Vamos, se las vamos a leer nuevamente. Me gustó mucho, la verdad. Una bala mata a un hombre, una idea revolucionaria, despierta a cientos o miles de personas. Entonces, vamos a quedarnos con esa reflexión y vamos a iniciar nuestro curso del día de hoy. El temario que preparé para ustedes es, está conformado por cuatro temas, cuatro puntos. Vamos a dar una breve introducción acerca de las revisiones de gabinete. Nuestro tema número dos, vamos a revisar el procedimiento de la revisión de gabinete. Nuestro tema número tres, los medios de defensa en su contra. Y el tema número cuatro, argumentos de defensa en contra de las revisiones de gabinete. Iniciemos con la introducción. Vamos a platicar un poquito de esta facultad de comprobación que tiene la autoridad fiscal, que es la revisión de gabinete. En un aspecto general puede sonar muy sencillo el procedimiento para la autoridad. Sin embargo, pues eso no quita que cometan ciertas arbitrariedades y legalidades que no se ajusten al 100% a lo que establece la ley. Y pues bueno, eso nos da un marco legal para poder defendernos. Nos da argumentos para que podamos nosotros argumentar, promover algún medio de defensa y pues defendernos ante estos actos de autoridad que pueden caer en ilegales o arbitrarios. Entonces, esta introducción que vamos a platicar, pues bueno, es nada más para dar un contexto general de cómo o por qué llegan las facultades de comprobación, específicamente la revisión de gabinete. Bien, y pues bueno, todo surge a partir de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, fracción 4, que establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público, ya sea de la federación, del estado o municipio en el que residan y de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Esto es lo que establece el artículo 31, fracción 4 de nuestra Constitución Política, el cual pues da la base a todo nuestro sistema tributario mexicano. Y de igual manera, de aquí surgen los cuatro principios que rigen en materia fiscal, que son los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y vinculación al gasto público. De acuerdo, cada uno de ellos tiene sus propias particularidades. En este momento no vamos a entrar a detalle de ellos, simplemente es para conocer que, pues bueno, todos los mexicanos tenemos esta obligación de contribuir al gasto público. Ahora bien, ya entrando un poquito a las leyes federales, específicamente en el Código Fiscal de la Federación, pues el artículo 2 de tal código establece cuál es la clasificación de las contribuciones. Es decir, ya la Constitución nos dice que tenemos la obligación de contribuir al gasto público, como mexicanos, ¿cómo vamos a contribuir al gasto público? Pues a través de estas contribuciones que se clasifican en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 2 de nuestro Código Fiscal dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Y se definen de la siguiente manera. También aquí, pues bueno, podemos ver cuatro tipos de contribuciones, pero vamos a hablar específicamente de los impuestos, que son los que nos atañen de mayor manera. La fracción primera de este mismo artículo 2 nos establece que los impuestos son las contribuciones que están establecidas en ley, que también va, digamos, alineado con el principio de legalidad, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. O sea, que sean diferentes a las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos. Entonces, estos son los impuestos, tienen que estar establecidos en una ley. De igual manera, como les decía, esto va alineado con el principio de legalidad, que también establece el artículo 31, fracción 4 de nuestra Constitución. Deben de estar, las contribuciones deben de estar establecidas en una ley. Ahora bien, por su parte, el artículo 6, en su tercer párrafo, también del Código Fiscal de la Federación, nos indica que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Aquí hablamos de un principio de autodeterminación. Es decir, nosotros tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Lo vamos a hacer a través de estas contribuciones. Específicamente vamos a hablar de los impuestos. Entonces, a través del pago de impuestos vamos a contribuir al gasto público. Vamos a cumplir con esta obligación que tenemos como mexicanos. Y corresponde a nosotros, como contribuyentes, determinar estas contribuciones, determinar nuestros impuestos que estén a nuestro cargo. Entonces, antes de que la autoridad me venga a decir cuánto tengo que pagar, pues es un derecho como contribuyente de autodeterminar estas contribuciones que tengo a mi cargo. ¿De acuerdo? Entonces, tómenlo mucho en cuenta, por favor. Esto es muy importante. Y, pues bueno, una vez que ya establecimos nuestra obligación de contribuir al gasto público de la manera proporcional, equitativa que establezcan las leyes, ya sea de la federación, estado, municipio en el que residamos, pues bueno, también ya establecimos que lo vamos a contribuir a través del pago de estas contribuciones. En este caso vamos a hablar de los impuestos, como ya lo dije, y vamos a autodeterminar nuestras contribuciones a cargo. Ahora bien, ya en el artículo 42, ya entramos a las facultades de comprobación de la autoridad. ¿Qué nos menciona este artículo 42 del Código Fiscal de la Federación? Pues que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes responsables, solidarios, terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, es decir, las cuatro primeras líneas establecen a los sujetos que pueden ser susceptibles de sufrir una facultad de comprobación y se abarcan a muchísimas personas. Obviamente, este primer párrafo del artículo 42 ha sido reformado y cada vez se le van adicionando mucho más sujetos. Entonces, contempla a los contribuyentes, a responsables, solidarios, a los terceros con ellos relacionados, que ahí podemos hablar de las compulsas, los asesores fiscales también ya estamos involucrados en este artículo 42. Ya podemos ser sujetos de una facultad de comprobación como asesores fiscales, las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, y al final, pues, deja abierto ahí el, digamos, a cualquier otro acto jurídico, ¿no? Para que no se les escape nada, dijeron, pues, bueno, aquí le agregamos las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica, es decir, pues, ahí entra cualquier tipo de contrato, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí ya actualmente el artículo 42, pues, ya abarca a prácticamente todos los sujetos que tengan obligaciones fiscales. Entonces, este artículo 42, que establece las facultades de comprobación, pues, justamente le otorga a estas autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes y todos los sujetos que ya platicamos han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para, y a continuación, viene una serie de fracciones de este artículo 42, que enlistan justamente las facultades de comprobación que se le otorgan o que se le proporcionan a estas autoridades. En la fracción segunda, específicamente, vamos a encontrar el fundamento legal de la facultad de comprobación referida a las revisiones de gabinete. Aquí yo les puse fracción 2 del artículo 42. Tienen la facultad de requerir a los contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados. Aquí solamente hay tres sujetos, contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se le requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. Y bueno, aquí, justamente aquí empezamos con el tema de interpretación. Nosotros si leemos la fracción segunda, pues ya de entrada podemos darnos cuenta de varias situaciones o varios aspectos importantes, como cual, por ejemplo, yo les puse aquí, inclusive en negritas, la palabra exhiban. En su domicilio, establecimiento, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, esta partecita me llama mucho la atención, porque entonces entiendo que dependiendo de cómo la autoridad realice el requerimiento, si lo hace por buzón tributario, si lo hace de manera personal en el domicilio del contribuyente o si lo hace de manera, digamos, en sus propias oficinas, que es cuando hablamos de una revisión de gabinete, dependiendo de eso, pues los contribuyentes tienen que proporcionar estos datos o documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. Entonces, esto quiere decir que si el requerimiento me lo hacen a través de buzón tributario, pues debo de entregar este tipo de documentos o exhibirlos, en su caso, a través de buzón tributario. Y más adelante, bueno, al final, en la última parte de nuestro curso, vamos a ver los argumentos de defensa y ahí vamos a hablar de un argumento que va muy relacionado con esta situación justamente. Vamos a entrar a detalle ahí, inclusive por ahí ya hay algunas tesis que vamos a comentar, pero de entrada, pues sí me llama la atención lo que establece esta fracción segunda del artículo 42 para, digamos, que la autoridad pueda requerir este tipo de información, documentos, informes u otros datos, no sé, así lo establece la ley. Y la facultad es para que exhiban, o sea, ellos tienen la facultad de solicitarnos que exhibamos, no de que entreguemos la contabilidad, por ejemplo, que es algo muy común, o sea, nos llega el requerimiento de una revisión de gabinete y acudimos a las oficinas a entregar la documentación. Entonces, ya desde ahí, pues yo encuentro una situación que no sea justa a la ley, ¿no? Ya lo vamos a platicar en el argumento de defensa al final del curso, por eso los invito a que se queden hasta el final y podamos discutir este tipo de situaciones. Entonces, si se dan cuenta, estamos revisando apenas la facultad que tiene la autoridad fiscal en su fracción 2 del artículo 42 y ya estamos, pues, digamos, haciendo notar situaciones en las que la autoridad puede caer en ilegalidades o puede estar no ajustándose a lo que la ley le permite al 100%, ¿no? Y todo eso, pues, nos da argumentos para defendernos como contribuyentes. En otros cursos también yo les he comentado que, pues, bueno, si la autoridad actualmente para fiscalizar, para enviar cartas de invitación, para enviar vigilancias profundas o alguna revisión electrónica inclusive, pues, bueno, lo que hacen es comparar lo que estás declarando, los datos o números que tú pones en tus declaraciones y los cruza contra la información que tienen en los FDIs y de ahí, si votan algunas diferencias, pues, ya desde ahí te mandan tu correo, te invitan a que regularices tu situación fiscal o te invitan a las oficinas para darte a conocer esas diferencias detectadas e invitarte cordialmente a que te regularices, a que regularices tu situación fiscal, etc. O bien, pues, ya te ejercen alguna facultad de comprobación, alguna visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, etc. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo para poder defendernos en materia fiscal? Es decir, por una parte tenemos el acto de autoridad o los actos de autoridad que se están ejerciendo en ese momento y por otra parte tenemos a la legislación fiscal vigente, el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, ¿por qué no contrastamos o por qué no cruzamos esa información de lo que está actuando la autoridad contra lo que está establecido en la ley y si nos votan diferencias, pues, bueno, ahí vamos a detectar las ilegalidades que la autoridad está incurriendo, ¿no? Es decir, para que un acto de autoridad sea totalmente legal, pues, se tiene que ajustar a lo que la ley le permite. Entonces, si la ley le permite requerir documentos en el establecimiento del contribuyente, pues, así lo tiene que hacer. Si lo requiere en algún otro lugar, pues, ya no se está ajustando a la ley, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer este ejercicio. Cuando nosotros estemos ante un acto de autoridad, pues, bueno, vamos a revisar cómo está actuando la autoridad y vamos a contraponerlo contra lo que, pues, establece la ley fiscal, ¿no? Y si no se está ajustando, si votan esas diferencias, así como a ellos les votan nuestras diferencias entre lo que declaramos y lo que está en los FDIs y de ahí ya nos empiezan a mandar este tipo de vigilancias profundas, etcétera, pues, nosotros también podemos hacer lo mismo, pero, digamos, contrarrestando los actos contra lo que está en la ley y las diferencias que voten, pues, bueno, esos son, nos van a dar como resultado los argumentos que podemos utilizar para defendernos, ¿no? para llevar a cabo una defensa fiscal en contra de esos actos ilegales, ya que, pues, bueno, al no estar ajustado a la ley, pues, es ilegal el acto que está llevando a cabo la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener en cuenta y tener muy claro lo que establece el artículo 42 en su fracción segunda que otorga la facultad a las autoridades fiscales federales de poder llevar a cabo este tipo de revisiones de gabinete, ¿no? Inclusive, pues, visitas domiciliarias, etcétera. Compulsas también, aquí están contenidas. Bien, antes de pasar a nuestro segundo tema, también quiero comentarles que, pues, bueno, vamos a, a revisar el procedimiento de la revisión de gabinete que, como les comentaba en un inicio, pues, pareciera no ser tan complicado. En términos muy generales, pues, la autoridad inicia esta revisión de gabinete con un requerimiento por escrito en el cual, pues, le pide al contribuyente que entregue, pues, parte de su contabilidad o documentos, informes, otros datos. Se le otorga un plazo al contribuyente para que entregue esta documentación, se le indica en qué lugar lo debe entregar, etcétera. También vamos a revisarlo ahorita. y el contribuyente, pues, entrega este tipo de informes, de documentos, de datos, exhibe su contabilidad y, pues, bueno, con base en toda esa información, la autoridad empieza a revisarla y, pues, bueno, puede detectar por ahí alguna omisión o alguna situación que no se ajuste a la normatividad fiscal, que el contribuyente no haya cumplido con sus obligaciones fiscales y puede determinar algún crédito fiscal, ¿no?, que estaría a cargo del contribuyente. Entonces, digamos que, en términos generales, pareciera muy sencilla este procedimiento de las revisiones de gabinete, sin embargo, pues, eso no lo exime o no quita que la autoridad caiga en ciertas irregularidades que justamente nos van a dar pie a tener todos estos argumentos de defensa que podemos hacer valer en algún medio de impugnación, ¿no?, ya sea en la vía administrativa, en la vía jurisdiccional, que también vamos a platicar de estos temas a fondo en la segunda parte del curso y, pues, bueno, esta es la información o la situación de las revisiones de gabinete, ¿no?, no porque que el procedimiento sea sencillo quiere decir que la autoridad no incumpla con estos lineamientos o con lo que establece la ley para poder llevar a cabo este tipo de revisiones, al contrario, creo que entre más sencillo se le hace a la autoridad, pues, más se confía por llamarlo de alguna manera y, pues, más ilegalidades, pues, incurren, ¿no?, para, para el momento de, pasan por alto este tipo de situaciones y, bueno, los contribuyentes tienen que hacer valer sus derechos. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema número dos en el que vamos a platicar de este procedimiento de la revisión de gabinete y vamos a conocer específicamente los fundamentos legales y cómo se debe de llevar a cabo el procedimiento de estas revisiones de gabinete. Bien, seguimos entonces con el Código Fiscal de la Federación. En el artículo 48 es el que establece las generalidades de cómo se debe llevar a cabo una revisión de gabinete. El artículo 48 nos establece que cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes responsables solidarios o terceros, de igual manera aquí podemos observar a tres sujetos que son los contribuyentes, responsables solidarios o los terceros, entonces estamos hablando de revisiones de gabinete o compulsas, también pueden ser compulsas cuando menciona a terceros. entonces la autoridad puede requerir a los terceros para poder llevar a cabo una compulsa a los mismos contribuyentes o a los responsables solidarios que ya hablaríamos de una revisión de gabinete, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de sus facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria y se estará a lo siguiente. Entonces, aquí es importante mencionarles que, pues bueno, nada más como para dar el contexto general de estas revisiones de gabinete, pues bueno, ya establecimos que como mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, lo vamos a realizar a través del pago de contribuciones, vamos a realizarlo por ejemplo, hablando muy específicamente pagando nuestros impuestos que es una de las, una de las, de las contribuciones que establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 y, pues bueno, vamos a, a, a autodeterminar estas contribuciones que tengamos a nuestro cargo, es decir, vamos a autodeterminar los impuestos que debamos de pagar en materia federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!